¿Qué es el Instituto de Investigación? En convocatorias externas, en convocatorias de conciencias. Uno de esos semilleros es el de programación de aplicaciones móviles y sistemas ubicuos, constituido por docentes y alumnos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Según su creador, Johanny Carreño, llevan siete años trabajando y han obtenido grandes logros. Hemos logrado participar en tres finales nacionales de competencias de programación de aplicaciones móviles. Hemos estado entre los cinco mejores equipos a nivel nacional. El semillero ha evolucionado, en estos momentos acaba de ser aprobado y avalado por la Sociedad Colombiana de Computación. Otra experiencia positiva es la que han tenido los integrantes del semillero de Mercadedo, dirigido por Jimena León. Con un proyecto innovador ganaron una convocatoria de conciencias. Desarrollamos una propuesta con el profesor Juan José Lombana para conocer de qué manera el mercadeo social de impacto sostenible realmente era aplicable en un modelo aquí en Colombia. A Colciencias le gustó la propuesta. De hecho, a partir de eso fue que salió la aprobación del semillero de investigación. El espacio está abierto para todos los interesados en ser los grandes investigadores del futuro. Los invitamos a todos y todas a ser parte de este proceso. El Poli está trabajando fuertemente para fomentar la investigación de nuestros estudiantes y pues dependemos también de que ustedes, los estudiantes, quieran hacer parte de este proceso tan importante. Para obtener más información de los semilleros, ingrese a www.poli.edu.co slash investigación y ubique el botón de investigación. Es importante estar pendiente de las fechas de postulación que aparecen en el botón de convocatorias. Gracias por ver el video.